Bueno, estoy en el contenedor de Benito Está súper bien habituado, está muy cómodo Ya entró completamente varias veces el día de hoy Y yo creo que hoy vamos a salir en la tardecita Una vez que lo veamos bien relajado Este contenedor me ha preguntado cómo funciona Toda esta parte que se ve metálica va cubierta Para que no le entre el viento No tenga ninguna molestia Que vaya calientito Y esto es lo que sube y baja Esta cosa es telescópica La podemos bajar si pasamos por un puente Él bajaría la cabeza Si está normal pues iría a la altura de la que va ahorita Tenemos ya las cámaras instaladas Entonces podemos ir monitoreando Podemos checar la temperatura Podemos escucharlo él Incluso podemos hablarle a través del micrófono Que está aquí adentro del contenedor Pero está muy bien Yo creo que hoy en la tarde ya sin problemas Vamos a salir Vamos muy bien Por fin Benito está en la caja Muy bien Está seguro Ya está cerrado Estamos terminando de dar los últimos toques Para que quede ya sellado Y que quede asegurado Que no haya ningún problema Está comiendo Está sumamente tranquilo Entró bien Cerramos la puerta Pensamos que iba a tardar un poco más en subir Pero de ninguna manera Ya estamos listos Hay muchísima gente acá Pendiente de la salida de Benito Y qué bueno Queremos despedirlo con mucho cariño De los juarenses Porque se va a Puebla Benito será poblano en breve Les seguimos informando Gracias por ver el video Gracias por ver el video